Este, nosotros creamos un México nuevo, un México que no haya jurisdicción, que no haya prostitución, que tenga más trabajos para todos, y apoyos para los niños en las escuelas, y este, más que nada que sea un lugar limpio de basura y todo eso, que sea un gobierno nuevo que tenga trabajos buenos para tener más trabajo y más que llevar a la casa de comer para los hijos.